La doblé y me salieron las lágrimas. Y yo dije, no, la solución es la pistola. Y yo veía que cuando uno encañonaba a alguien o le pegué a cuatro balazos, le ponían mucho cuidado a uno. Yo ve, él dijo... Y ya después, cuando estaba al lado de Pablo Escobar, yo secuestré a Federico Estrada Vélez. Ese día cuando le puse la pistola en la cabeza y le dije, se baja del carro, perro, hijueputa, lo vi muy formal.